Bien, haremos ahora el ejercicio 38 del tema del enlace químico, que es también relativo a propiedades de las sustancias. En este caso nos dan una serie de hechos experimentales y nosotros tenemos que explicar razonadamente el motivo de estos hechos. El enunciado completo dice lo siguiente. Explicar razonadamente los hechos experimentales que se enuncian a continuación. A. El cloro es un gas a temperatura ambiente, mientras que el KCl, cloruro potásico, funde a 776 grados centígrados. Bien, vamos a este primer apartado. Nos están diciendo que expliquemos por qué el cloro es un gas y el KCl, que también es un compuesto de cloro, es un compuesto que funde a 776 grados centígrados, es decir, a una temperatura muy elevada. Bueno, ¿cuál va a ser el motivo? Pues el cloro, que es un gas a temperatura ambiente, como sabemos es un compuesto diatómico. Con esta estructura de Lewis, cada cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia y entonces tendrá un electrón desapareado con el que podrá formar un único enlace covalente. Así, en las moléculas de cloro lo que tenemos es un enlace covalente muy fuerte entre ambos cloros, pero se trata de una molécula covalente totalmente apolar. ¿Por qué es una molécula totalmente apolar? Porque está formada por dos átomos idénticos, dos átomos de cloro, y por tanto la diferencia o incremento de electronegatividad del enlace es de cero. Por este motivo se trata de una molécula apolar. Cuando nosotros tenemos moléculas covalentes apolares, como hemos visto en teoría, si no lo recordáis, os recomiendo que veáis antes los vídeos de fuerzas intermoleculares, pues cuando tenemos una molécula covalente apolar, las únicas fuerzas intermoleculares que se pueden dar entre distintas moléculas, esto representa la nube electrónica de la molécula, y las únicas fuerzas intermoleculares son fuerzas dipolo inducido, perdón, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Es decir, se trata de fuerzas de dispersión, fuerzas de dispersión, o de London. Estas fuerzas son unas fuerzas muy débiles, que unen muy levemente las diferentes moléculas, y por este motivo con poca energía es suficiente para romperlas, para eliminar estas fuerzas. Así, el cloro, el Cl2, es un gas a temperatura ambiente, porque a baja temperatura las fuerzas intermoleculares ya están excindidas. Así, esto hará que estas fuerzas débiles hará que sea un gas a temperatura ambiente. En cambio, en el caso del cloruro potásico, el compuesto con el que nos piden que comparemos, lo que tenemos es la combinación de un metal, el potasio, con un no metal, el cloro, y la diferencia de electronegatividades es grande. Se trata de una diferencia de electronegatividades grande, y siempre que combinamos un metal más un no metal, como es este caso, lo que vamos a tener es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos forman una red formada por cationes del metal, en este caso, K+, y aniones del no metal, que serían aniones cloruro Cl-, y entonces se trata de unas fuerzas electrostáticas fuertes que unen estos iones, y por este motivo necesitamos una gran cantidad de energía, una temperatura muy elevada, para romper las fuerzas que están uniendo los iones, para separar los cationes potasio de los aniones cloruro. Así, el KCl, por ser un compuesto iónico, tiene una temperatura de fusión muchísimo mayor que la del cloro, a pesar de que se trata de dos compuestos de un mismo elemento. Tenemos por una parte Cl2 y por otra KCl. Bien, esto sería el apartado A. En el segundo apartado nos dicen algo que en apariencia es muy semejante, nos dicen el MAF, fluoruro sódico, es un cristal iónico, mientras que el F2, que sería la molécula de flúor, está formado el flúor por moléculas. Bien, en principio puede parecer exactamente lo mismo, porque nos están dando un compuesto iónico, y nos están dando la molécula de F2, que es una molécula gaseosa de un halógeno, igual que la de cloro. Pero lo que nos están pidiendo aquí que justifiquemos es por qué el MAF es un cristal iónico, cosa que no nos decían en el apartado A, no nos mencionaban que era un compuesto iónico, sino que lo hemos tenido que deducir, y que por qué este compuesto está formado por moléculas. Es decir, la respuesta que tenemos que dar es semejante, pero no es idéntica. Lo que tenemos que indicar, lo que tenemos que decir es que el MAF es iónico, porque está formado por un metal, el sodio, que va a ser muy poco electronegativo, y un no metal, el flúor, muy electronegativo. El sodio va a tener cierta tendencia, o no le va a costar gran cantidad de energía desprenderse de un electrón, mientras que el flúor va a tener una gran tendencia a captar este electrón, y por eso, cuando se combinan, forman un compuesto iónico. Mientras que en el caso del F2, el F2 forma moléculas, forman moléculas, forman moléculas, porque se trata de un enlace covalente puro. Enlace covalente puro, ¿y por qué es un enlace covalente puro? Pues porque está formado por dos átomos idénticos. En este caso, dos átomos de flúor, y por tanto, la diferencia de electronegatividad en esta molécula, como ocurre en el cloro, es igual a cero. Bien, esta sería la respuesta que tenemos que dar en el apartado B. Basta indicar esto, porque nos están pidiendo únicamente que justifiquemos por qué uno es un compuesto iónico y otro es un compuesto molecular. En este caso, teníamos que profundizar un poquito más en la respuesta. Bien, y en el apartado C nos dicen la plata conduce la corriente eléctrica y el cloruro de plata A-G-C-L no. Tenemos que justificar esto, entonces tenemos por una parte la plata y por otra parte el cloruro de plata. La plata es conductora de la corriente eléctrica, es un muy buen conductor, si no se utiliza y se utiliza el cobre es porque el cobre es mucho más económico, ¿de acuerdo? Pero la plata conduce muy bien la corriente eléctrica. Y tenemos el cloruro de plata que es un compuesto iónico. La plata es un compuesto metálico, tendremos enlace de tipo metálico. Mientras que en el caso del cloruro de plata es iónico, ¿por qué? Porque nuevamente está formado por un metal, la plata, y un no metal muy electronegativo que es el cloro. Así, el cloruro de plata es, o presenta, enlace iónico del mismo modo que ocurría con el cloruro potásico KCl o con el cloruro sódico N1. Bien, entonces, ¿por qué? Este conduce la corriente eléctrica y este no. Bueno, este conduce la corriente eléctrica porque es un metal, lo cual implica que tenemos una red cristalina de cationes plata y los electrones moviéndose por toda la red cristalina a través de las bandas formadas por la combinación de los distintos orbitales atómicos de los átomos de plata. Entonces, estos electrones tienen una libertad de movilidad a través de todo el cristal y por este motivo cualquier metal conduce la corriente eléctrica. Entonces, conduce la corriente eléctrica porque los electrones se mueven libremente por el cristal o por la red metálica. Esto hace que conduzca la corriente eléctrica. En cambio, cuando nosotros tenemos un enlace iónico que podríamos representar así, cationes y aniones colocados de forma alternada unidos por fuerzas electrostáticas con una determinada estructura que no está representada en este esquema tan general, cuando nosotros tenemos un compuesto iónico los electrones están localizados en cada uno de los iones. Por este motivo en un compuesto iónico los electrones no tienen movilidad, no se pueden mover libremente. Al no poderse mover libremente un compuesto iónico en estado cristalino, en estado sólido, nunca va a conducir la corriente eléctrica. Los electrones están localizados sobre los iones y entonces esto va a hacer que no conduzca la corriente porque no tengamos libertad de movimiento electrónico. que no se puede moverlo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.